La luz misteriosa del Padre cubrió toda la tierra El misterio del plan del Padre llenó a esta iglesia Las asombrosas obras de poder Las asombrosas obras de poder Las asombrosas obras de poder Que nadie jamás entendió Misteriosa luz del Padre llena toda la iglesia Cuán grandiosa es aquella luz original del Padre Misteriosa luz del Padre llena toda la iglesia Cuán grandiosa es aquella luz original del Padre Música Música Las asombrosas obras de poder Asombrosas obras de poder Asombrosas obras de poder Que nadie jamás entendió Misteriosa luz del Padre llena toda la iglesia Cuán grandiosa es aquella luz original del Padre Misteriosa luz del Padre Misteriosa luz del Padre llena toda la iglesia Cuán grandiosa es aquella luz original del Padre Diez del Padre llene toda la iglesia Missora luz del Padre llena toda la iglesia Insidenciaua luz del Padre llena toda la iglesia Dicenciaua luz del Padre llena toda la iglesia